Hola amigos de este bello arte que es la orología, el día de hoy pues nos toca recoger un paquetito entre viño en correos. Después de haber estado toda la semana afuera pues se acumulan los deberes y vamos a ver qué sorpresa tenemos el día de hoy. Creo que será el mejor reloj que se puede comprar en la actualidad en relación calidad-precio. Así que con esta premisa os emplazo a este vídeo. Cabecera y empezamos. Y es que llega el otoño y con esta estación, el frío y la lluvia y dan ganas de cobijarse al amor del fuego para hablar de relojes, de buenos relojes. Y en esta ocasión yo creo que estaríamos hablando de una marca que lo ha hecho fantásticamente bien. Citizen está encadenando un éxito tras otro. Yo creo que con su seco drive nos está dando los relojes más robustos y de mejor factura que se pueden encontrar en la actualidad. Todo un acierto. No lo dudéis que cuando se presenta un reloj de cuarzo siempre va a salir aquel que diga, es un cuarzo, es un reloj que no tiene alma. Bueno, señores, los relojes son materiales inertes. Los relojes de por sí no tienen alma. El alma se lo da las personas que los llevan. Por lo tanto, que nadie os diga que un cuarzo, que un reloj sea del precio y de la índole que sea, no tiene alma. Ya que el alma se la va a dar los sentimientos que depositéis en vuestra pieza. Y es una cosa muy, muy personal. Y es que Citizen no le pone alma a sus relojes, pero sí que le pone una tecnología, el eco drive, que es capaz de darnos unos relojes que van a ser hermosos y funcionales. Unos relojes que van a estar en la vanguardia tecnológica al poder alimentar su movimiento mediante una célula que es capaz de captar la luz solar. Con lo que se acabaron los cambios de pila, se acabó abrir el reloj, por lo tanto, tendríamos una estanquidad que se mantendría de fábrica a lo largo del tiempo. Una fantástica idea. Pero detrás del eco drive no solo hay funcionalidad. Citizen nos ha sabido traer unas propuestas que nos ofrecen un estilo realmente destacado. Unos relojes de vestir que realmente son capaces de ofrecernos todo el regusto clásico de unos relojes que están concebidos para la vida cotidiana. Unos relojes que te los pones y te puedes olvidar de su mantenimiento prácticamente en toda la vida. En definitiva, Citizen no se ha olvidado del estilo. Por supuesto que más allá de sus propuestas deportivas, esta marca nos va a ofrecer unos diseños que estén a la vanguardia en lo que es la moda. No nos podemos olvidar del bombazo que ha supuesto el Citizen Chuyosa. Que en sus propuestas vintage, con ese aire tan setentero, nos ofrecía toda una gama de colores ciertamente llamativos. Y es que lo que parece que toca para esta temporada son los colores llamativos. Y la verdad es que yo me he tenido que resistir para no acabar cayendo en esta moda. Y no acabar optando por ese estilo diver de citizen amarillo que presenté en un short y que me daba tan buenas sensaciones. Pensé que era un reloj para guardarlo en mi colección toda la vida y que quizá estos colores fuesen una alternativa pasajera. Por lo tanto, me he decidido por el de color negro. Ahora bien, es lógico que estas propuestas estén teniendo una muy buena acogida en los mercados. Ya sabéis, cuando hay que vender hay que innovar. Por lo tanto, hay que presentar toda una serie de propuestas diferentes. Estos años que vienen van a tocar los colores locos. Empezó Rolex con su reloj de burbujitas, que para mí me parecía una auténtica aberración. Y han seguido todos los demás. Ya sabéis, relojes con propuestas sumamente llamativas. No nos engañemos, este amarillo limón llama muchísimo la atención. Es un reloj que se hace sumamente deseable, tanto en este reloj automático de corte clásico como en el modelo de inspiración Diver que traemos el día de hoy. Y es que Fitizen ha sabido encontrar la receta perfecta para seguir triunfando. Se ha subido un poquito al carro de la moda, de los colores llamativos. Pero es que nos presentan un reloj de inspiración Diver, pero pese a su tamaño, que está perfectamente estilizado. Una propuesta medianamente colorida, aunque nosotros nos vamos a quedar con el negro, que nos parece que es el que mantiene la esencia más clásica. Las modas son pasajeras y pese a que estuve sumamente tentado de coger esta maravilla en color amarillo, la verdad es que la dejé pasar, le hice un sorprende en la tienda y opté por el más clásico y perenne color negro. Yo creo que en definitiva este va a ser un reloj de estilo Diver que va a ser plenamente vigente y que va a aguantar mucho en nuestras muñecas. Ahora bien, habrá gente que eche de menos la autenticidad de los Divers, gente que recuerde al Promaster como un icono. Y la verdad es que es cierto que en cuanto a prestaciones estaríamos más ante un reloj de vestir que ante un buzo. Pero dad por seguro que con estos AW17 vais a tener cubiertas todas vuestras necesidades para la vida cotidiana, incluidos por supuesto los deportes acuáticos que queráis realizar, a no ser que seáis unos auténticos máquinas del buceo, en cuyo caso seguro que llevaréis otros aparatos. Pero centrémonos en el reloj que nos ocupa el día de hoy, un reloj que sin duda yo creo que va a entrar con entidad propia a formar parte del lenco de relojes favoritos de mi colección, ya que tiene todo lo necesario para resultarme un reloj sumamente atractivo, con lo que vamos a ver qué nos ofrece este reloj en las distancias cortas. Pues vamos a ver, vamos a empezar con uno de mis viejos relojes. La verdad es que no me lo pongo mucho, ya sabéis, un Clock Citizen digital con caja de acero. Bueno, pues bueno, la verdad es que es la reliquia de otra época que me gusta conservar. En cuanto a los Eco Drive, pues no puedo negar que me encantan, no en vano, pues tengo unos cuantos, unos cuantos, yo creo que algunos ya han pasado por el canal, pese a que Citizen sea una de las marcas a las que no le suelo dar mucho predicamento, ya que quizás sean unas marcas menos mediáticas que lo que puede ser. Pues Seiko, que siempre está en boca de todos, por supuesto Rolex y otras marcas de más alta Alcurnia, y sobre todo, pues ahí está Seiko, Orien, ya sabéis. Esos relojes que siempre están en el mainstream y que desde luego, pues yo creo que a nivel práctico, pues pueden estar a la par de lo que podría estar Citizen. Dicen, yo es que desde luego con este reloj estoy totalmente engatado. Lo primero que hay que decir, porque luego si no las comparaciones son odiosas, es que no se trata de un reloj de buceo. Esto hay que dejarlo claro desde un principio, porque si no va a haber toda una serie de comparaciones que no creo yo que sean muy de recibo, ¿vale? Tendría que ser más equiparable a un reloj de vestir, un reloj complemento a un reloj que va a estar a la altura de acompañarnos en las situaciones de nuestra vida cotidiana. El modelo, pues ya sabéis, el modelo más discreto del Citizen AW 1760, 81W, que se ha dado en llamar en los foros Aquamatic e incluso Aquatic, lo he visto. La verdad es que, pues como pasa con Orien, cuando ponen estas numeraciones tan complicadas en los foros, siempre hay alguien que se inventa algún nombre curioso que tiene fortuna y la gente lo empieza a denominar así. Pues a mí la verdad es que no me parece un nombre que sea tan malo. El Aquamatic, pues me gusta, me gusta, pero bueno, es lo que tiene el riesgo de dejar los nombres en manos de los aficionados, que al final, pues se tiene muy poca coherencia. El empaquetado, pues muy simple, cartón, cartón y plástico, muy poquito reseñable. No nos va a venir esas maravillosas cajas a modo de bombona de buceo que viene en los Promaster y es una pena, porque son muy bonitas y muy coleccionables. Entonces, en cuanto al precio, pues 169 bretes, susceptible de contar siempre con alguna rebaja. En cuanto al diseño del reloj, pues indudablemente nos va a recordar a un reloj Diver, pero no nos olvidemos, este reloj no tiene ni visel giratorio ni corona roscada. ¿Lo vamos a echar de menos? Pues igual un poco sí, pero porque es que ineludiblemente estos diseños nos recuerdan a esos relojes de buceo y evidentemente, pese a que no le vayamos a dar mucho uso, pues en algún momento dado igual nos interesa tomar tiempos y para ello nos viene muy bien lo que es el visel giratorio. En cuanto al movimiento, un EcoDrive, en concreto el J810. Un movimiento que contaría con 8 meses de reserva de marcha cuando está totalmente cargado. Pero yo os voy a dar un consejo porque he oído algunas, siempre hay alguien que tiene mala fortuna y alguna persona que no le ha dado pues la vida que merecen estos relojes y que lo ha tenido guardado en un cajón o en la caja de Citizen, el reloj se ha tirado mucho tiempo sin recibir la luz del sol y el acumulador se ha descargado totalmente y luego ha habido problemas para volver a cargarlo, ¿vale? En cuanto a la vida útil del movimiento, lo que sí que es cierto es que quizá estos acumuladores, la verdad que pese a que no han reportado muchos problemas, sí que es cierto que podrían tener una obsolescencia quizá de 20 años, 25, lo que pasa que como todavía la tecnología no está lo suficientemente madura para haber experimentado este paso del tiempo, pues muchas veces quizá no se hayan reportado los fallos, ¿vale? Pero bueno, en el caso sería cambiar lo que es el acumulador que viene a ser como una especie de pila. Algo más cara, por supuesto. Ahora, lo que no se dice nada es de los paneles solares de los que el acumulador toma la energía eléctrica. Y claro, a mí lo que quizá me preocupe un poco más es cómo podrían envejecer este tipo de células fotoeléctricas, porque no sé, una cosa es cambiar un acumulador y otra cosa sería cambiar el dial. Pero bueno, cuando lleguen, pues ya veremos, ya veremos. Hasta el momento, pues solo podemos manifestar nuestras dudas. En cuanto al reloj, que es lo que me gusta, esta geometría. Citizen, los japoneses en general, pero Citizen juega muy bien con sus pulidos biselados. Ya veis cómo todo el reloj es una maravilla. Ya veis cómo el reloj tiene un cepillado general, pero que se rompe con el pulido de este biselado que tiene la caja. ¿Y qué es capaz de ofrecernos estos juegos de luz tan atractivos? Juegos de luz que además se incrementan con este cristal que parece darnos un pequeño domo. Esto estéticamente va a ser precioso, pero va a suponer un problema. ¿Por qué? Pues porque todos los golpes van a ir a parar al cristal. El bisel en este caso, bisel e inser, no nos protegen de nada. Ya veis que el diseño, pues bueno, de la caja tira de estos diseños tipo barril que tan de moda se están poniendo. Y la corona, pues no contaría con ninguna protección. Es decir, no tendríamos ningún tipo de guarda corona. Ahora bien, pues bueno, no hay problema porque suele ir bastante bien protegida la corona por nuestra muñeca. El bisel no gira y es una pena y quizá lo echemos de menos. El dial, muy sobrio. Hemos elegido el color más sobrio de todos. Un color atemporal. No vamos a tener problemas. Si se pasan de moda estos amarillos, esos naranjas tan locos, ¿vale? Incluso ese azul tifanis que ya está empezando a cansar un poquito. Bueno, digo yo. Cristal mineral, por si no lo he dicho. Con una lupita circular que de verdad llama bastante la atención. Está muy bien. Bien, índices aplicados con una luminiscencia en azul bastante sugerente. Las agujas, ya veis, la aguja de las horas tipo flecha. A juego con el segundero también tipo flecha y en color amarillo que rompe con todo lo que es la monotonía del negro y el blanco. Muy interesante y muy bonito, por cierto. Más allá de estos maravillosos pulidos, pues la trasera, Sosa. Una trasera en la que ya veis que apenas se aprecian estos grabados a láser en los que difícilmente se puede intuir lo que es la numeración del reloj. Pues bueno, no está mal. Pero vamos donde Citizen pincha un poco. Estamos pagando 150 euritos por este reloj. Y nos dan unas correas a cero laminado. ¿Veis las terminaciones? Esto yo creo que ya, pues bueno, se puede exigir un poco más. La terminación, el cierre, grabado, pero de una calidad regulera, regulera. Otro tanto ocurre con los endlings. ¿Que van a ser funcionales? Sí, desde luego que sí. Los primeros 10-15 años, por supuesto. Más allá, estas correas pues pierden ajuste y acaban siendo pasto de cambio, por supuesto. Al final se le ponen unas correas de caucho y arreglado, ¿vale? Los que no los utilizamos mucho, pues bueno, no vamos a tener este problema. Pero desde luego yo creo que este es un reloj para ser utilizado mucho en la vida cotidiana. Y las correas estas, al final, pues sí, este tipo de armis va a dar problemas. Pero bueno, es un mal menor. Y es que todos los relojes acaban teniendo alguna clase de fallo. Desde luego, este reloj lo que nos va a dar es la practicidad de tener un uso muy prolongado sin tener que darle ningún tipo de mantenimiento. Que en definitiva, yo a una persona que solo quiera un reloj es lo que le recomiendo. Porque este reloj, pues yo creo que es muy adecuado para esas personas que quieren un reloj bonito, funcional y que no tengan que molestarse ni en cambiar la pila, ¿vale? Y esto les va a dar, pues eso, 15, 20 años de tranquilidad absoluta. Para mí, desde luego, esta practicidad es lo que yo busco muchas veces como usuario en los relojes. Y es que ya veis, estaríamos frente a un reloj que pese a mostrarse con medido en nuestra muñeca, pues vemos que tiene 42 milímetros. Está muy, muy bien, más que nada, porque de poste a poste, pues tendríamos 50 milímetros y tendríamos un grosor de 12, que está francamente bien. Lo bueno, que al ser un diseño tan estilizado, pues queda en la muñeca fantásticamente bien. Su peso, tened en cuenta que le he quitado eslabones. 144, con todos los eslabones viene a pesar unos 150 gramos. Por lo tanto, pues un reloj sumamente cómodo. Y lo cierto es que esta pieza ha triunfado, ha triunfado y se está vendiendo muchísimo. Y de la mano de este triunfo, pues lo que viene a salir, pues ediciones limitadas, ya sabéis, ocurre siempre. Y se han hecho toda una serie de ediciones limitadas que lo que están haciendo es traernos este modelo replicado en diferentes colores, colores muy particulares. Ediciones limitadas, con tiradas muy, muy, muy cortitas, de 100 unidades o menos. Y que la gente, pues está volcando y está respondiendo bastante bien. Por lo tanto, todo un éxito que ya sin más, yo creo que es el momento de ponérnoslo en la muñeca. Y es que muchas veces cuando llevamos este tipo de joyas, pues a mí me cuesta mucho ser imparcial. Lo primero, porque estéticamente me vuelve loco, me parece una maravilla. Me parece de las cosas más bonitas que se han hecho últimamente en la relojería. Y es que muchas veces esta relojería tan funcional debería ser puesta en valor, ya que no nos olvidemos que un reloj es un instrumento para medir el tiempo. Muchas veces ya nos hemos desligado de la concepción del reloj como reloj en herramienta. Y ya buscamos más una joya, ya que todo el mundo llevamos en nuestros bolsillos ese teléfono móvil que nos va a dar la hora. Pero si queremos un reloj concebido para lo que es, para resistir, para dar la hora, para llevarlo en nuestras muñecas y olvidarnos de que tenemos que darle cualquier tipo de mantenimiento, pues esta es nuestra pieza. Preciosa y además es que no nos podemos engañar. Cuando buscamos un complemento, pues buscamos un estilo determinado y este reloj va a rezumar un estilo deportivo, un estilo muy atractivo, que en definitiva nos va a dar eso, pues dureza, nos va a dar la capacidad de resistir y de llevar a amoldarse a la vida que llevemos, sea cual sea la naturaleza de nuestro desempeño cotidiano. Es decir, podemos estar trabajando en la oficina perfectamente con este reloj, pero también podemos estar trabajando en los trabajos más duros y el reloj con su movimiento de cuarzo va a responder perfectamente. Así que con esto yo creo que solo me queda despedirme. Para mí ha sido un auténtico placer mostrar el día de hoy este Citizen EcoDrive, un reloj que desde luego, para mi concepción de la relojería, no puedo negar que me encanta y que considero que estaríamos ante una de las piezas más elegantes y más bonitas de las que han pasado por el canal. Ya sabéis, solo me queda despedirme, deseándoos como siempre que seáis felices y que disfrutéis de vuestros relojes.